El día de ayer AuronPlay respondió a las quejas que tuvo Ibai sobre el rol que estaban haciendo en Tortillaland Les recuerdo que el día de ayer Ibai, Perchita y Ampeter hicieron un rol en el cual tenían que robar la tienda de Tanisen Entraron de una manera pues bueno que básicamente Auron dio por definitivo que esto era ilegal Así que bueno no habían terminado el rol, como tal no habían ido a los cofres super secretos, no se habían llevado tampoco las cosas Entonces mencionaba Ibai que hubiese estado bueno que los hubieran dejado terminar el rol Algo que el mismo Auron respondió de la siguiente manera Bueno venga si esto, no se consúltalo, pasa que luego claro les pillan en medio del stream Ay me han cortado el rol, ay debería dice Ibai, deberían haber esperado, hombre no Ibai deberías tú haber abierto el ticket, nosotros no tenemos que esperar a nada Y te lo digo con todo el cariño, sabes que te quiero mucho eh Pero nosotros no tenemos que esperar, a ver que hacen vamos a esperar, no Tienes que abrir un ticket y poner al tanto a la administración de lo que vas a hacer Ya está, así nosotros si lo sabemos no te molestamos En más te ayudamos en el rol si quieres ¿Sabes? Si tú nos consultas las cosas También AuronPay respondió sobre los haters que hay de Tortillaland y que a pesar de esto siguen viendo la serie Esto es Tortillaland, no es como yo quiera land Tortillaland es así, nadie está por encima de las normas Y se va a seguir limitando lo que nosotros creamos conveniente, de verdad Y tú puedes quejarte por Twitter o donde quieras, que nos va a dar igual Al fin y al cabo luego la sigues viendo, que es increíble ¿no? Te quejas, pero luego te chupas todos los capítulos cabrón, o sea, eso es un poquito ¿no? A mí cuando algo no me gusta, yo no lo veo, pero a mí por ejemplo yo que sé, hay una serie que se llama Elite A mí no me gusta, luego aquí os quejáis mucho, esto es mejor, esto... Somos aquí 100.000 personas, no serás tú un poco masoquista ¿no? Digo yo, no serás tú un poquito ¿no? Porque luego no te pierdes ni un capítulo, ¿no? Y lo sabes absolutamente, quejas pero luego lo sabes todo Amigo, igual, igual es que te gusta Ah, dilo, igual es que te gusta un poco, dilo Twitch está por concluida la etapa del host Y es que resulta ser que el día de ayer Twitch dio un comunicado oficial sobre este tema En el cual, bueno, primero se dice que está cambiando en el modo host y cuándo sucederá El modo anfitrión desaparecerá el 3 de octubre de 2022 Después de esta fecha, el comando de chat host Y la acción rápida de administrador de transmisión ya no estará disponible Además, auto host se cambiará a canales sugeridos en la configuración de su canal Porque está desaprobando el modo host Introdujimos el modo anfitrión en 2014 Para facilitar que los streamers le dieran a sus espectadores otra transmisión Para ver cuando se desconectaran Desde su lanzamiento hemos aprendido Que los streamers quieren compartir sus espectadores con otros streamers Para ayudarlos a crecer Y hemos introducido funciones que lo ayudan a hacerlo Tomamos la decisión de desaprobar esta función Porque la experiencia que brindan los espectadores No coincide con sus expectativas cuando visitan Twitch Los espectadores quieren interactuar con su transmisor cuando están en vivo Y el modo anfitrión bloquea esto Evitar que los espectadores interactúen con el transmisor que están viendo También limita el potencial de crecimiento de un transmisor Porque no puede establecer conexión significativa con esos nuevos espectadores Y se dan precisamente sugerencias para que esto mismo Pueda seguir ayudando a más creadores de contenido Sin la necesidad del modo host Pero bueno, esto básicamente a varios VTubers A VTubers en general les puede afectar más que nada Porque lo que suelen hacer precisamente Entre ciertas agencias de VTubers Es que digamos una VTuber termina un directo Y automáticamente pone el modo host Y así de esa manera también está viendo a otra VTuber Cosa que pues bueno, ya no ocurrirá Ya no pasará Porque básicamente el modo host desaparecerá próximamente Y esto pues bueno, llega a afectar a este tipo de streamers Que llegan a hacer ese tipo de trucos Digámoslo así Para que igual suelan tener más espectadores De una manera indirecta Pero bueno, es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre un obispo de Brooklyn El cual denunció el robo de un millón de dólares en joyas Durante un asalto en un culto Que transmitía en vivo por Facebook Y acaba de demandar por 40 millones de dólares A dos VTubers que supuestamente lo han llamado estafador El obispo demandó al VTuber identificado como Jeeves Que cuenta con casi 100 mil suscriptores Y también al VTuber Larry Wright Que básicamente tiene como un tag show de noticias Es algo así El caso es que alega en su demanda Que los mensajes que han propagado ambos youtubers Tildándolo de estafador Entre otras cosas Le ha provocado grandes pérdidas Incluidos tratos comerciales Miembros de iglesia E ingresos Y bueno, básicamente las acusaciones Que le hicieron al obispo Es que estaba en una pandilla Y traficaba con, bueno Estupefacientes básicamente, ¿no? En el pleito judicial Contra uno de los youtubers Se cita que el mes pasado Este afirmó en su canal de YouTube Donde cuenta con más de 80 mil suscriptores Que el obispo lleva Las mismas joyas que tenía Cuando fue asaltado Según documentos oficiales Presentados el pasado viernes En el tribunal del condado de Kings El youtuber Y Jeeves Supuestamente acusó A Miller El obispo De tráfico también De estupefacientes Y colaborar con pandillas Como los Bloods Y los Crips O sea Es que esto ya es una acusación Muy fuerte Esto O sea, no sé cómo Lo habrán dicho Precisamente estas personas Estos youtubers Lo habrán dicho Precisamente de modo afirmatorio O si lo habrán dejado Como suposición Como supuestos Eso básicamente Los supuestos Te libran de este tipo de problemas Pero si lo dijeron Rotundamente Pues bueno Efectivamente Es para una denuncia Por difamación En el debido caso De que esto no sea así Por lo que el obispo Si demandó Pero tampoco Por 40 millones Ok Si acaso Le van a dar una remuneración Pero no van a ganar Los 40 millones O sea Se pidió muchísimo Por algo como esto Así que bueno Esto ocurrió en Estados Unidos Y la situación Está cada vez más loca Streamer presencia Disparos en vivo Y es que sí Así como ustedes Lo están escuchando Este streamer Que en cuestión Estaba tranquilo Con sus amigos Haciendo un directo Mientras que estaba En la cabina El cual este streamer Se llama DanCol83 Pues resulta ser Que estaban hablando Esto ocurrió en Italia Junto con sus amigos Estaba haciendo un directo Y si observan Precisamente Atrás Se ve Cristales Que dan hacia la calle Y bueno En uno de esos momentos Terminó precisamente Con que una persona Terminó disparando En la plena calle Y de hecho Se observa precisamente En el reflejo Del cristal Dichos disparos Algo normal En Latinoamérica Todos los días Pero bueno El punto es que Después de esto Llegó la policía A ver qué ocurrió Como tal El acontecimiento Fue muy rápido No hubo ningún herido Afortunadamente Tampoco hubo ningún detenido Ya que la situación Fue muy rápida Pero bueno O sea Completamente Extraño Y más que nada Que ocurre en Italia Es decir Por lo menos Dijera un streamer Latinoamericano Ok Se entiende Pero que pasa en Italia No sé Está muy extraño esto Muchas personas Dijeron que esto Podría ser falso Pero no Yo dudo muchísimo Que esto sea falso Literalmente llegó La policía Fue algo que Si ocurrió Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Y por último tema Rubius es atacado Por algo muy estúpido Y bueno Resulta ser Que varias personas Han empezado A atacar al Rubius Por el siguiente clip Que es de hace ya Un par de semanas La puerta Del garaje Se había abierto Por alguna razón Se ha abierto La puerta del garaje Y la chica Había pensado Que yo le había pedido Que subiera la comida Vale Resume Yo estoy En mi PC En pijama Sin camiseta Veo a la chica Con el casco De la moto Con el pedido Y digo Que cojones ¿Sabes? En plan Que cojones Y me dice Aquí te dejo su camilla Y yo Pero Pero que pasa Yo estaba esperando A que llamara Al timbre de arriba O sea A la otra puerta No a la garaje No solo eso Sino que la tía También me estaba hablando En catalán Y yo no entendía nada La tía me estaba hablando En catalán Porque esto era todo Y todo el mundo Ahora en catalán Y yo no entendía nada Yo estaba en plan Le contestaba en castellano ¿Sabes? Pero ella no No Seguía hablándome en catalán Ha sido un momento Muy incómodo Tío Espero que Bueno Si ves esto Disculpas Perdón por el malentendido Aunque Creo que ha sido un malentendido Por las dos partes Pero Eso No te traumatizas Bueno Tras esta historia Que nos comentó El mismo Rubius En directo Varias personas Catalanas Empezaron a poner Comentarios del estilo Rubius Con el tiempo Que lleva en Andorra Ya podrías haber aprendido Catalán No sé lo que ha podido entender De un repartidor de pizzas Pero te trae una pizza Ya pagada Hay que ser muy corto O tener muchos prejuicios Sobre el catalán Este es el famoso Rubius Estoy debatiéndome Entre la sorpresa Y lo era de esperar Una sensación Un tanto extraña Bravo Por la repartidora De Andorra Y a eso se dedica El famoso Y tan forrado Rubius Se apenas sabe Ni hablar Que garrulada Tik Toks Youtubers Plays Gamers Etc Y esta es la generación Que sube Pues podemos esperar Un presente oscuro Los huevos Que tiene de decir Que no entienden nada Pero bien que sabía Cuando le decía Que le estaba dando la comida Odiar a los ricos Es un deber Les molesta el catalán En Cataluña Con el rollo Que Que resulta que también Se van a Andorra Donde el lenguaje oficial También les molesta Porque no se dignan A aprenderlo Lamentable que hayamos hecho Que estos seres Vivan de hacer algo Les repito Estos ataques Super absurdos Porque al final de cuentas Rubius simplemente Expuso Un story time De algo gracioso Que le pasó Ni siquiera como tal Para insultar O ofender Al repartidor O repartidora De pizzas No Simplemente Contando La anécdota De esto que le ocurrió Por precisamente No entender el catalán Pero en ningún momento El Rubius Se molestó Porque tuviesen Que hablar catalán Tal vez La molestia de Rubius Fue que Él estaba hablando En castellano Y la otra persona Si lo estaba entendiendo Pero aún así Seguía hablando En catalán Cuando Rubius No entendía Eso fue todo Pero ya por eso Atacarlo No sé Es muy absurdo Pero en fin Ustedes que piensan De esto Ya saben que lo pueden Dejar en los comentarios Para saber Suscríbete Ya que ustedes Tienen la opinión Sobre todos estos temas Y más que así Yo los estoy viendo Hasta un próximo video Gracias por ver este mismo Adiós